Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España, puta España, ok? Me cago en el rey, vivo en la montaña, bajo a la ciudad y que me encuentro, maldad en los niños Hay 41 grados ahí fuera, no sé qué será, pero me da que es en la atmósfera y la peña no se entera Si no hay justicia no hay paz y vuestro puto todo por la patria me hace vomitar Escuchad, la ley subyuga, los pájaros se quieren fugar, no los niños ya no juegan por jugar